...y estamos en la recta final de la Eurocopa, de cuatro pasajeros quedarán solo dos, en el tren de la ilusión, en el vagón de la esperanza, que linda semifinal que se viene. No dejen de ver esta gran semifinal de la Eurocopa. Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer estar de este lado de la pantalla para saludarles a ustedes que están del otro lado, junto a Mario Alberto Kempe, compartiendo pantalla, como siempre, soy Fernando Palomo, bienvenidos a EA Sports, para llevarles la semifinal de la Eurocopa 2024. Buen fútbol, pero sobre todo, grandes emociones que serán parte del menú. ¡Ahí está! El primero de esta semifinal, vaya que queda partido, pero siempre bueno dar el primer paso. ¿Qué habrán cogido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Alemania abajo por uno, a ver cómo logra responder. Florian Virgs. Florian Virgs. Bien, ahí con personalidad para proteger la pelota. Puede avanzar un poco más por ahí. Esa va directo al arco. Robert Andrick. Con la pelota de Havertz. Le está quedando buena esta Alemania. ¡Aquí llega la igualdad! Era un control complejo y lo ha hecho. ¡Sí! Desde la esquina al área, había linda pula, pelota en la línea. Fuente, Peca, después del tiro de esquina. Ilkay Kundohan. ¡Kundohan! Recibiéndola. ¡Qué manera de perder el balón! Christian Eriksen. Mele con la bocha. Lohrgaard. Buena pelota entre líneas, hay chance. Neuer que tapa, sigue la jugada. ¡Gol! Y con esto tienen ya diferencia en la pizarra. Con esto pueden sentirse finalistas. A veces cuando el arquero da rebote, la defensa tiene que estar atenta. Me pregunto, ¿dónde estaba la defensa? Porque entró, marcaron el gol y no supieron defenderlo. Y con esto la pizarra 2 a 0. Llamo al Musiala. André. Avergues. Continúa con el esférico. Musial en acción. Le llega a cruz esa pelota. Si la clava está en a 1. ¡El gol! Se pone buena la historia. Se aceleran los corazones. A 1 está en la más. Buena disposición, buena potencia. La precisión en el disparo ha sido excelente. Y gol. El partido por ahora. 2 a 1. Mira cómo cuida la pelota este muchacho. Pero ni a su hermana la quiere tanto. Uy, Berg. Avance y se va al ataque a ver qué puede hacer. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Tony Kroos. Florian Wirtz. Quiere generar peligro a Alemania. Gran corte defensivo. Jonas Wirtz. Jonas Wirtz. Muy guay, balón a la espalda de la defensa. El pase que no llega a ningún lado. Llega muy bien a reventarla. Ilkay Gundogan. Loren Bergs. Rasmus Hoyle. El genio de Eriksen la tiene. Eriksen va regalando pelota. Andrich. Pelota de Gundogan. Se vienen los alemanes atacando y sin pedirle permiso a nadie. Florian Bergs. La maneja Kroos. Musiala tiene la pelota. Ahí tratando de cuidar el balón. El referente dice que continúe si viene Alemania. Ilkay Gundogan. Florian Bergs. Este puede ser peligroso. Y así nomás se ve el peligro. Levanta la pelota. Gran pelota atrás. Un bloqueo impresionante. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Ahora vamos a dar la pelota. Vamos a dar la pelota. Receta de Кор magnesium. Vamos a dar pul. Másate,mainten, até ahora. Vamos a dar pul. Vamos a dar pul. Vamos a dar pul. ¡Gracias! 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 ¡Han logrado despejar el peligro! ¡Toni Cruz! Llamo al Musiala La maneja Kroos Esta pelota será de su rival El genio de Eriksen la tiene Norgard Alexander Ba Pierre-Emil Heuberg Andrea Christensen Norgard Dinamarca en posición de ataque Pero logran frustrar un ataque Que se veía sólido Jonathan Ba Toni Kroos Y si hay posición adelantada Thomas Müller vendrá a la cancha Le queda todavía media hora el compromiso Pierre-Emil Heuberg La tiene de nuevo el cuadro alemán Cuanta personalidad para aguantar así pasando la pelota sin desesperarse Florian Berts La maneja Kroos La maneja Kroos Musiala tiene la pelota Ha recibido Berts Lula Ahí va el jugador intentando crear La maneja Kroos Ojo que le puede empatar Si viene El gol del empate por fin llegó Ahí se ve perfectamente el disparo sensacional Y con mucho efecto Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja Logra tapar bien el balón Dennis Westergaard Le quedan 20 minutos al partido El caigundo Tremendo juego El trabajo que tiene este equipo para mover la pelota Si es que son un valet Si es que son un valet ¡Gol! Se ponen ahí Arriba en el marcador Queda tiempo en el partido Pero ilusión les está sobrando Están cerca de la final La definición es maravillosa Primera, nada fácil Porque la defensa ha aportado Un gol es 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Joaquin Mele Muy bien la boncha de la marca Y se viene el ataque Muy bien la defensa Que interviene en el último instante Rudiger Robert Andri La tiene Ta Toni Kroos Thomas Müller En Müller Que tiene el ataque de su equipo Y el caigundo Pegal Si quiere Kondohan Sensacional en el arco Esto es amor propio Fernando Queda poquito Para que cambie el partido Y fíjate lo que hace Todo preparado Para que entre el hombre de refresco Buena presión para recuperar Ahora se viene lo bueno Va el ataque Buscan la igualdad Se ilusiona el hincha Va a recorrer la pelota Desde el costado Pierna descansada Para encarar el partido Ahora Bola pelota en área Ahí va despejando Jugamos 120 segundos Más de fútbol En este Kimmich Ahí está Kroos David Romm Ahí está Se terminó el partido Alemania 16 años Después vuelve A una final De la Eurocopa Y si no va Otra semifinal Fernanda Muy peleada Durísima Dos equipos Que realmente Han demostrado Que querían estar En la final Pero Solamente quedó Una Yo creo que el fútbol Ha ganado en el día de hoy Ya veremos Qué pasa en la final Ha cerrado hoy Una muy buena actuación Creo que siendo De los puntos Más altos De su equipo Y bueno señores Cómo no va a estar contento Si su gol Permite que el equipo Sume de a tres